Yo nunca pensé, nunca, nunca he encontrado un carro así. Never. Cada familia tiene secretos. Pero Julio nunca pensó que sus hijos descubrieran el suyo. Julio tenía 18 años cuando vio por primera vez el Pontiac Firebird de 67. Me llamó mucho la atención. Y inmediatamente busqué todos los medios para conseguir este carro y lo logré. Y pues andaba muy feliz con el carro. Me lo llevaba al trabajo y los fines de semana, por supuesto, con los amigos. Pero un día antes de irse a trabajar, el carro desapareció. Me dolió mucho porque en estos días era difícil para comprar algo así y tuve que trabajar duro. Entonces lo tomé como un pequeño sacrificio cuando yo lo logré comprar. Y nunca lo encontró. Y no lo podía procesar en mi mente. Y hice mucho esfuerzo. Total es que después de tanto esfuerzo me di por vencido y lo olvidé. El carro ahora solo vivía como un recuerdo en su mente y en esta foto. Entonces todos estábamos con la curiosidad de este carro que Julio tenía cuando era joven. Yo me propuse la idea de encontrar el carro y ojalá poder restaurar el carro y que lo tuviera otra vez. Porque averiguamos que él lo había perdido, ese carro, hace muchos años. Así que Josh buscó por todo el país hasta que encontró un carro similar. Y una vez que estuvo listo, lo metió en una exhibición de autos para por fin saltar el secreto. Cuando llegamos ahí, a la par había un Pontiac 67 Fiber y cuando yo lo vi me puse tan emocionado que empecé a caminar alrededor del carro y diciendo, Este es mi carro, este es mi carro, es el mismo. ¿Cómo? Ya estaba pensando yo que alguien tal vez de Utah se lo vio a robar. Ah, sí, igualito. ¿Qué es este hombre? ¿Qué es este hombre? ¿Qué es este hombre? Julio Alfaro. No. ¿Qué es esto? ¿Qué es este hombre? ¿Viste a Dancer, Ryan? No. No. No, ya, ya. ¿En serio? No. Entonces, cuando le dije que lo arrancara, que la llave era suya. Valió la pena todo el esfuerzo. Lo chistoso es que después de que lo arranqué, le dije cómo me podía salir del parque, no pensando mucho, y me salí y me vine para la casa manejándolo. Y dejé el car show, ya no dejé que nadie lo viera ahí. Cuando estamos creciendo, no reconocemos todo lo que nuestros padres hacen. Hay mucho que le debemos como hijos. Quería yo sentir un momento donde usted sentía emocionado, infeliz, porque alguien le había comprado algo, porque toda la vida siempre usted ha hecho eso para nosotros. Cada familia tiene secretos, pero Julio nunca pensó que este, guardado para él, cambiara su vida. Y me hace ver mi vida de diferente perspectiva, pues, porque sé que uno se llama y hace las cosas con corazón, tiene un buen resultado. Y esto es lo que pasó con esto. Bueno, a lo mejor hice algo bueno en mi vida. Esa es mi manera de pensar. Y ahora estoy recibiendo.